¡Papá! Bienvenido a Notifest, estás viendo las labores de rescate que se están llevando a cabo en una mina, varios trabajadores permanecen atrapados, y sus compañeros están ayudando al cuerpo de bomberos a liberarlos de entre las toneladas de roca y tierra. A continuación, conocerás los detalles y sabrás el peligro que acecha a los mineros por el efecto del cambio climático. Una mina de oro se derrumbó y atrapó a varios mineros el 3 de mayo en Chinandega, Nicaragua. Según el reporte oficial, la causa del accidente fue un reblandecimiento de la tierra debido a las fuertes lluvias. Un testigo del accidente dijo que el derrumbe de la mina El Quemado ocurrió entre las 12.45 y la 1 de la tarde, cuando los trabajadores iban a realizar el cambio de turno. Al parecer, el fuerte aguacero que cayó la noche anterior provocó que el terreno se aflojara y ocurriera el lamentable hecho. Los reportes indicaron que seis personas estaban dentro de la mina cuando ésta colapsó. Bomberos y miembros de la Agencia de Mitigación de Desastres, apoyados con otros mineros, realizaron las labores de rescate. Después de un rato, pudieron sacar con vida a tres personas, quienes fueron ya trasladadas al hospital. ¡Papa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El alcalde de la localidad afirmó que continuarán trabajando para sacar a las personas que aún permanecen en los túneles interiores. La mina pertenece a una cooperativa de mineros artesanales que llevan más de 40 años extrayendo oro del lugar. En el 2015, un accidente similar ocasionó una lamentable pérdida en esta mina. Los trabajadores de minas artesanales están amenazados por un peligro constante asociado al cambio climático. Y antes de contarte cuál es, recuerda dejar tu poderosísimo like para apoyar la investigación de este canal. Muchas gracias. Este tipo de cooperativas que explotan el metal a pequeña escala no siempre están reguladas ni cuentan con certificaciones de seguridad. Lamentablemente se enfrentan a un peligro inminente, los derrumbes ocasionados por la degradación de la tierra. Este fenómeno es una consecuencia más del cambio climático. Varios estudios aseguran que esta condición de la tierra se incrementará conforme aumente la frecuencia y la intensidad de las lluvias, ya que éstas estarán erosionando poco a poco el suelo. Dicen que fue la ambición lo que en realidad provocó esta tragedia, pues este lamentable hecho no hubiera ocurrido si se hubieran revisado las condiciones de trabajo. ¿Tú qué opinas acerca de esto? De acuerdo con los datos oficiales, hasta el momento ya se rescataron con vida a tres personas. Dos más permanecen atrapados y hubo una lamentable pérdida. El rescate tuvo que ser suspendido en la noche debido a que comenzó a llover. A las 10 de la noche se reportó otro derrumbe en la mina. Las inundaciones no son el único peligro que causan las lluvias. Los deslizamientos de tierra y los aluviones pueden ser aún peores, como este que ocurrió en Azuay, Ecuador. Casas y puentes fueron destruidos por la fuerza de la masa de agua y todo lo que los impactó. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas el impactante video a continuación. Y te invito a suscribirte a este canal y así sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.